Puse, a ver si les late. Lo estamos transmitiendo en vivo por el Instagram del Bola de su servidor. Puse. Para que vean a Joss. Siento que los locutores de los Morning Shows Radiales se pegan unas siestas tan perras por ahí de las 10. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, la verdad sí. Totalmente. Si nos enfiestamos, pues. ¿Me puedo quitar el cubrebocas? Claro, claro, Joss. Por favor, por favor. Faltaba más. Un contagio más, un contagio menos. Es lo de... Mira, muchachos, no, ya hablando un poquito más en serio, muy contento de estar acá. Qué bueno. Y chido a toda la gente que nos está viendo. Oye, Joss, digo, caray, lo tuyo ha sido meteórico, caray. En poco tiempo, muchos premios de talla internacional. Creo que ya, digo, es muy... Ya se nos volvió normal el verte por ahí en premios de todo tipo. Es muy difícil ver un artista regional, mexicano, colocando rolas de reggaetón, inclusive. Este... Y todos estos logros, pues, ya te los apuntamos a ti, papá. ¿Cómo te sientes, caray, con esto que ha ocurrido en tu carrera? O sea, ¿de verdad lo imaginabas? Y luego lo peor. Digo, no lo peor, lo chido, pues. De pronto, yo te sigo en el Instagram desde hace mucho tiempo. Antes de conocer, inclusive, a Joss, yo le tenía mucha admiración. Y es un vato que lo ves en el rancho. Que te platica historias. Que se rasga las uñas tocando la guitarra. Que luego le quedan bien hinchadas las manos. Y el vato lo comparte. Una troca vieja que me tocó ver ahí que arreglaste ahí de tu viejo, creo. 69. 69. Este número es bueno hasta en camionetas. Hasta en camionetas, efectivamente. Hasta en camionetas es bueno. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Platícanos, mi querido Joss. ¿Cómo te sientes, caray, de todo esto? Muy contento. Yo creo que la verdad es que nunca se lo imagina uno. Pero son cosas que se van trabajando, yo creo, día con día. Y empiezan a pasar, empiezan a suceder. Y obviamente cuando empiezas a capitalizar ese rollo, te das cuenta de que a lo mejor sí. O sea, sí lo habías soñado, pero te daba miedo soñarlo o hasta decirlo. Yo entiendo, ¿sabes? Claro. No sabemos, no sabemos, no sabemos. Pero a mí me gusta eso, pues entender que muy dentro de nosotros tenemos muchos anhelos, todos. Claro. Pero no nos animamos a decirlos. Entonces, ya cuando te pasan, dices, no, pues siempre quise la neta. Pues sí, pues ya puedes decirlo, pues ya no te da miedo porque ya me pasó, ya es neta, ya es una realidad. Claro que hay un mundo de sueños enfrente, ¿no? Por seguir cumpliendo, por seguir haciendo como ese que te dije ahorita, ¿verdad? O por, con una me doy, ¿no fue? Con una me doy. Y la verdad es que también, lejos de todo el sobollazo, neta, 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 sí me he apoyado siempre desde, con todas las rolas. Y no lo veo, porque si lo veo va a decir, ah, sí, no, este, era muy como, ¿cómo te dirías? Si volteo a verlo va a decir, no, pues me está haciendo la barba, pero no, compa, neta, siempre desde la primera rola me he apoyado. Este está chido, sí. Yo, 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 yo. Gente, gente, gente con, con talento que se, que esta estación, eh, y personalmente el Bola ha apoyado, entre ellos tú, Banda NS, Julián Álvarez, Cristian Nodal, hay muchos artistas que de aquí han salido, pues que de aquí han, han hecho muchas cosas. Tú, entre, entre el único de los que sí lo han dicho. No, no, sí, ahí va, sí. No, sí, hay muchos que sí lo han, que sí lo han dicho y que sí, que sí lo han notado, pero yo creo que el talento, el talento se ve desde lejos, mi querido Joss. Muchas gracias. Y aparte, composición.